Muchas personas piensan que la forma de celebrar este 14 de febrero sea gastando mucho dinero en costosos obsequios, pero la realidad es que nuestras finanzas deben de ser bien administradas, nos aconseja Gisela Canales, asesora en temas financieros. Primero evaluar qué es lo que tiene. Uno de los errores frecuentes es que primero salimos y después vemos con qué pagamos. Lo ideal sería ver primero con cuánto contás antes de decidir qué es lo que vas a hacer. Si a lo mejor tienes solo 300 Córdobas, 100 Córdobas, 500, 1000, ya la realidad de cada quien, de cada bolsillo va a ser lo que va a marcar la pauta. Sin embargo, empieza por ahí, definí cuánto tienes capacidad, no cuánto deseas, cuánto tienes capacidad de gastar para esa fecha si es que ya decidiste que vas a hacerlo y con base a eso hacer los planes. Esta fecha se llena de muchos regalos, frases, rosas, globos y mucho más. Es por ello que aquí te dejamos algunas opciones para regalar. Tenemos arreglos de media docena de flores, son rosas rojas ecuatorianas que pueden andar desde los precios de 700 Córdobas. Así en arreglos también ofrecemos buquets de rosas que andan desde los 300 Córdobas en adelante. Tenemos arreglos de una docena, como estás viendo este por acá, que te cuestan 1200 Córdobas. Tenemos rosas, rosas individuales que te cuestan 100 Córdobas y diferentes buquets. Realmente la idea de nosotros es adaptarnos al bolsillo de todos nuestros clientes para que puedan demostrar el amor a través de las flores. La celebración del San Valentín proviene de países anglosajones que se ha ido implementando en otros países a lo largo del siglo XX, principalmente en la que las parejas de enamorados expresan su cariño y amor. Jimmy Romero, Voz TV